La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Tomá nota de todas las actividades que puedes aprovechar. En el marco del Día del Periodista, la Facultad de Humanidades invita al panel reflexiones sobre el periodismo en Santiago del Estero, con la participación de José Emilio Josami, Eduardo Espeche y Esteban Brizuela. Se realizará el martes 7 de junio a las 18 en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad. El INDES de la Facultad de Humanidades organiza el curso de capacitación Educación, Historia, Lenguas, Cuerpos, que se llevará a cabo todos los jueves de 8 a 12 horas hasta el 7 de julio. Este curso está destinado a docentes y egresados de las ciencias sociales de todos los niveles. Para contactarse con la organización, comunicarse al correo nuevoindes.gmail.com La Facultad de Agronomía y Agroindustrias abre las inscripciones al curso de producción de chacinados los días 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de junio en la planta piloto del Parque Industrial. Por informes e inscripciones, comunicarse al teléfono 437-0120 o ingresar al sitio web de la Facultad. La Facultad de Ciencias Forestales organiza el curso de posgrado Comunicación Científica a cargo del doctor José Luis Andrade del Centro de Investigación Científica de Yucatán del 13 al 17 de junio por inscripciones al correo posgrado scforestales.gmail.com El programa educativo de adultos mayores de la UNCE informa su propuesta talleres en neurociencias, nutrición y cerebro, comunicación radial, inglés, computación, artesanías, cultivo de plantas aromáticas, entre otros. Las capacitaciones están destinadas a adultos mayores, adultos, jóvenes, docentes, estudiantes e interesados en general. Para mayor información, dirigirse a Secretaría del PEAM-UNCE en sede central o al correo peam2.edu.ar Está abierta la inscripción para el programa destinado a mayores de 25 años que deseen iniciar una carrera universitaria y no hayan finalizado sus estudios secundarios. La convocatoria cierra el 30 de junio. Consultas en el área de programas de la Secretaría Académica de la UNCE, Avenida Belgrano Sur, 1912. Agenda UNCE Suma Educación para Vos. Agenda Edebre años. Agenda Un fundas. Agenda Un- wala. Agenda Un o. Agenda卓. Agenda. Agenda. Agenda.